Bien, son las 10 de la noche, un minuto, les saluda Carlos Carreño, contacto informativo en directo y a esta hora veamos una asamblea que se realiza desde más temprano en el estado Lara con la presencia del primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello Rondón. Veamos. Venir aquí debajo de este zamán, en verdad es, ustedes le dicen un sitio místico, sagrado, de carga de energía, de fuerza revolucionaria. Yo quisiera también recordar, Ángel, compañeros, compañeras, ¿por qué yo vine para acá? ¿Qué tenía yo que ver con el maizal en ese momento? Yo no tenía ningún cargo en organismos de agricultura ni nada de eso, yo estaba inspeccionando la autopista, estaba inspeccionando la autopista y llamé al comandante de por allá de Acarigua y le dije, mire mi comandante, todo está listo, la autopista cuando usted quiera venir para inaugurarla. Y me dice, ah, bien bueno, bien bueno. Aprovecha que estás por allá, me dijo. Hay un sitio viniendo de Barquisimeto para acá que nadie, como que eso fuese sagrado, pues nadie se quiere meter ahí, nadie quiere agarrar el toro por los cachos y hacer lo que hay que hacer, me dijo el comandante, ¿no? Entonces yo le pedí ahí detalles y me dio detalles. Eso está ahí mismo en la carretera, me dijo yo. Y me dijo así, me motivó, pues me dijo, si tú no puedes yo voy. Me dices y yo voy, pues. Imagínense, pues. Y yo me vine de una vez, vi el sitio, vinimos para acá, hicimos todo el trámite, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, no estaban ahí. Hicimos todo el trámite y se culminaron los trámites cuando vino el comandante para acá, ese 5 de marzo. Es más o menos la historia, pues. Yo recuerdo, yo tuve que sentar al señor por allá en una oficina, por aquí había unas oficinas, una persona que estaba aquí, porque él se negaba, pues. Él se negaba y yo le dije, bueno, usted se puede negar, pero esto es una decisión del Estado venezolano. Estos compañeros y compañeras campesinas tienen años intentando recuperar lo que es naturalmente de ellos y el Estado venezolano, la revolución bolivariana, ha tomado la decisión de devolverle esto a los campesinos y a las campesinas del sector. ¿Fue así? Así fue, ¿verdad? Ah, ve, yo me encerré con él por allá en una oficina. Señor, creo que era blanco, ¿no? Señor blanco, no tengo más detalles de ello. Y arrancó este espacio, un espacio de la revolución. Un espacio de la revolución. Que seis meses después viniera el comandante en un aló y haya encontrado las contradicciones que había, es bueno. Es bueno, ve, porque las contradicciones forman parte de una manera de avanzar, de avanzar. Y que a lo largo de todos estos años, Rafael, compañero Ángel, todos ustedes, se hayan encontrado ustedes con tantas trabas, con tantos obstáculos, con tanta gente habladora de paja. ¿Verdad? Perdónenme los niños y las niñas. Habladores de tontería, pues. Es bueno, porque ustedes han sobrevivido a toda la habladera de Gamelote, a todos los obstáculos, a todas las trabas que le han puesto y aquí está la comuna El Maizal, doce años después. ¿Y saben por qué? Véanse las caras, yo no soy nadie para... para evaluar a ninguno de ustedes, compañeros, hermanas y hermanas, pero ustedes son parte del pueblo trabajador, del pueblo que creyó en un hombre que se llama Hugo Chávez. que creyó en la palabra, perdónenme la expresión, de un tipo que llegó allá al palacio, como llegaban todos los tipos al palacio de Miraflores. que se acordaban de sus relaciones con banqueros, con empresarios, con dueños de medios, con todo lo que significara empresas, dinero, pero que se olvidaban del pueblo. Y Hugo Chávez llegó para cambiar eso. Solo no puede, solo no podía. Y digo, solo no puede, porque hoy aquí está Chávez con nosotros. Aquí está Chávez con nosotros, es el pensamiento de Chávez. Yo el miércoles en el programa dije, voy a ir, dije mañana, era jueves, ¿no?, para un sitio de Chávez. Yo dije, al que entendió, entendió. Yo dije, voy para un sitio de Chávez. ¿Por qué vine así, hermano Ángel y todo, y les pedí que fuese así? Y la mayoría de ustedes ni siquiera. Yo lo comenté allá. Porque cuando anunciamos visitas a sitios, a lugares, todo lo arreglan. Todo lo ponen lindo y bello, ¿ves? Lo arreglan para que el que llegue vea la cosa. ¡Ey, qué bonito! Pero si se mete para el monte, va a ver la realidad. Yo vine, a mí me dijo el señor que estaba allá, un compañero, estaciones de aquí, y yo me paré ahí. Yo me paré ahí y me bajé ahí. Se dieron cuenta después que era yo. Yo no sé quién era, pero me paré ahí y yo me agarré para allá. Porque quería venir aquí así, se lo dije a Robexa. Robexa tiene una tarea con la juventud del partido, que es esto, ¿no?, de producir. En verdad nosotros tenemos la capacidad para producir todos los alimentos que nuestro pueblo necesita. Y no estoy hablando de lujo, estoy hablando de alimentos. Y después de un año muy duro, ¿no?, que hubo sido un año muy duro por la pandemia y uno buscando formas de regresar a la actividad diaria, ¿no?, en lo personal. Robexa también tuvo pérdidas familiares muy cercanas. ¿Cómo ir otra vez a la actividad diaria? Yo estoy seguro y convencido, y estaba seguro y convencido que era un sitio de Chávez. Era un sitio de Chávez. Y yo sé, Ángel, que aquí los chismes vinieron, pero los revolucionarios y las revolucionarias debemos estar curados de los chismes. Curados. Curados de los chismes. Porque un revolucionario y una revolucionaria tiene que tener la verdad como bandera, ¿ves? Y poder decirnos las cosas. Es amigo el que es capaz de decirte las cosas. De frente, el que te dice, mire, hermano, eso no me gusta. El, pues, hermano, tu hijo o tu hija anda en tal cosa, cuídalo. Verá que uno agradece eso. De que el chismoso va a ser toda la vida chismoso. Toda la vida, no lo vamos a curar nosotros. Ahora, nosotros sí tenemos que curarnos del chisme. Nosotros sí tenemos que curarnos del chisme. De los habladores. De los que dicen una cosa aquí, después dicen otra. Y hacen otra, que es lo peor, ¿no? Porque hay quienes dicen una cosa y hacen otra, que es peor. Venir aquí, en este día, que ya parece que está entrando el invierno, ¿eh? Pareciera. Pareciera, ¿no? Uno recibe reportes de oriente y no deja de llover todos los días. Me hubiese extrañado que no estuviera lloviendo aquí hoy. Bien bueno, porque la lluvia es amiga del campesino. Es amiga de la campesina. Es amiga de las comunas. Es amiga de las comunas. Uno, todos estos años que ustedes han pasado, yo no voy a echarle cuento a quien sabe historia. Son ustedes los que han vivido. Pero yo he recibido información de todos los obstáculos que ha habido aquí. Que ayudan al del lado y al de aquí no lo ven. Ha ocurrido, ¿verdad? Ha ocurrido. Yo recuerdo, Rafael, yo vine para acá al hospital. Vine al hospital. Tú que hablabas de la violencia. Esto lo recuerdo muy claro. Estaba en el hospital y llegó alguien del pueblo a decir, asesinaron a una persona. Y estaba conmigo un niño ahí. Creo que se llamaba David. David o Darwin, algo así se llamaba. Un niño. Davis. Estaba ahí con nosotros en el acto. Y el asesinado era el papá del niño. Y yo pregunté, ¿no? Lo que pasa es que esa zona está tomada por delincuencia, qué sé yo. Y de ahí nos fuimos a la casa del niño. Hablar con la familia, pues, una desgracia. El niño estaba con nosotros, que yo estaba supervisando el hospital. Y que hoy tú puedas decir que aquí el nivel de delincuencia ha bajado. Mucho. Eso es socialismo, ¿verdad? Eso no es otra cosa. Eso es socialismo, ¿verdad? Es el socialismo. Es el pueblo que puede. Es el pueblo que soñó el comandante Hugo Chávez. Yo solo puedo pedirle a ustedes, pues, que mantengan siempre, a pesar de todas las dificultades, de los chismosos, de los manipuladores, una unidad monolítica alrededor de una idea. ¿Cuál es la idea que prevalece aquí ahorita? ¿Comuna o nada? Ustedes son un experimento social que están haciendo ustedes mismos. Están haciendo ustedes mismos. No crean que no lo están observando. No, no, no. Sí los están observando. De hecho, ahorita se está discutiendo una ley de ciudades comunales. Nosotros, antes de irnos de la asamblea que entregó en el 2015, 2016, creamos los parlamentos comunales allá en la Asamblea Nacional. Recuerdo, eso fue como el 20... Fue el 15. Pero después hicimos otra sesión, el 20 y pico, recuerdo. Pero fue en esa fecha, sí, correcto. Y nosotros... Nosotros... Ha pasado mucho de esa idea inicial del comandante, ¿no? Una idea que algunos no entendieron, otros sí la entendieron muy bien. Ustedes la entendieron bien. Yo recuerdo que los primeros consejos comunales... Yo era gobernador de Monaga, de Miranda. Eso fue en el año 2006. 2006. Hizo un acto correcto en el nacimiento del partido en esos días. Fue un acto de Teresa Carreño para el lanzamiento de los consejos comunales. La mayoría de esos consejos comunales desaparecieron. ¿Saben la razón fundamental? De los que desaparecieron contra los que permanecen. La conciencia de las personas que participan en aquellos que permanecen. El nivel de conciencia y de claridad política que cada día hay que aprender más. Cada día hay que estudiar más. Nosotros... Es bueno para los burócratas. Los burócratas. Yo, yo afortunadamente, perdónenme, yo soy de un pueblo. Le decía a Ángel, yo soy montuno también. A mí me gusta el campo. No, nunca... Me crié en un campo, pues. Uno sabe cómo es la cosa. Pero los burócratas... Es bueno que vengan aquí al terreno para ver, para sentir que se queden una semana, diez días, junto a ustedes, viendo, ¿eh? Que lo que se produce en un lugar no es para uno, sino que es para todos. Que los resultados de esa producción luego se invierten en la comunidad. Y que han ido más allá de su área de acción particular de esta comuna. Miren, vamos a encontrar más dificultades. Vamos a seguir encontrando dificultades. El que crea que esto es sencillo... Hace ocho años, ¿quién podía pensar hace diez años que el imperialismo iba a tomar la decisión de bloquear todas las cuentas de Venezuela? ¿Quién pensaba eso? Todos decíamos, no, no, no se van a atrever. ¿O que Chávez no iba a estar con nosotros aquí? Bueno, sí está, ¿no? Pero físicamente. Físicamente, ¿verdad? ¿Qué podíamos nosotros pensar eso? No, Venezuela se estaba enrumbando con un proyecto político pacífico. Pacífico, inclusivo, que iba más allá de las élites, de la pequeña burguesía, de aquellos oligarcas que tú hablabas, hermano. Que en verdad, ¿de dónde viene esa oligarquía? ¿A quién los convirtió en oligarcas? La explotación del que no tenía nada. Empresarios aquí en Venezuela, échenme el cuento, pues. Mendoza es empresario. Yo con cuatro mil quinientos millones de dólares cada año, no digo una polar, monto diez polar. Una por año monto, pues. Ladrones es lo que han sido mi abrazo para todas y todos ustedes. Mi cariño, mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento al trabajo que ustedes han venido haciendo, Ángel. No desistan nunca. No desistan nunca. No importa que nadie más diga en Venezuela, comuna o nada, que lo siga diciendo la comuna del Maizal. Porque los que lo digan, entendieron, entendieron el discurso del comandante Chávez. Entendieron la idea del comandante Chávez. Entendieron la idea del comandante Chávez. Sintámonos orgullosos. Yo estoy orgulloso y estoy feliz de estar acá. Estoy feliz de estar aquí, de estar debajo de este árbol. Y me llevo esa emoción. Y de aquí saldré a hablar con unos que ya tengo que hablar y a informarle al presidente de esta tarea que está bien pendiente de que yo viniera para acá. Muchísimas gracias, queridos hermanos, queridas hermanas. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! Gracias.